¿Qué pasa si se avecina la época de lluvias? Se avecina la época de lluvias, es más, las últimas lluvias que tuvimos acá cerca, digamos, entre fines de octubre, en algunas zonas propiciaron para que se humedezca el suelo y las langostas que están sobrevolando la zona ya se están asentando, están copulando y están poniendo huevos, están oviponiendo. Bueno, ya se detectaron varios lugares de oviposición, el INTA junto con el SENASA y los productores están recorriendo esos campos, se están monitoreando, tomando el punto GPS de ese lugar, la fecha en que los productores alertaron en que se asentó y a partir de ahí tener en cuenta para las futuras acciones que se tienen que realizar cuando se produzca la eclosión de esos huevos y nazcan las ninfas. Las ninfas de la langosta son los estadios juveniles de este insecto y son saltonas, no vuelan. Por eso es el momento ideal como para poder controlarlas, porque en estos casos de las mangas que mucha gente las vio y que hay noticias en todos los medios, es muy difícil controlarlas cuando se encuentran en vuelo. Entonces ahora es el momento en que hay que estar alertas para poder hacer alguna estrategia de control. En esto está trabajando el INTA con el gobierno de la provincia y el SENASA en conjunto y con la colaboración y la asistencia de los productores, que son los que realmente dan las alarmas o las alertas, digamos, avisando de en qué lugar se encuentran las mangas, como para ir a monitorear y hacer un seguimiento. Ahora actualmente se están planteando las estrategias que se van a seguir para el control y bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que pasa. Todos recordarán lo que pasó en el otoño del 2017, más allá de poner la fecha exacta, fue en el otoño, fines de marzo y abril. Las lluvias que tuvieron registros históricos extraordinarios, nunca se vio, digamos, un fenómeno así. Estas precipitaciones causaron muchos problemas de inundación en zonas urbanas, como en la zona de las Guitas y en las zonas rurales, sobre todo la parte que da a lo que es alta forestal y las fincas aledañas, que no solamente recibieron el agua de la lluvia, de las nubes, sino también la escorrentía de las lluvias que se producían en partes más altas, como en las Guitas. Esto ocasionó problemas de inundación en los campos, en los puestos de los productores ganaderos que están en la zona. Se estima que de los casi 100 y pico de familias, un poco más de 100 familias, que todas tienen pozos de agua, porque ahí no hay un río de dónde sacar agua. Estas familias, de estas 100 y pico, 45 más o menos, son los pozos que sufrieron daños, que se derrumbaron directamente. Se derrumbaron por el agua de escurrimiento que se metió dentro del pozo, aflojó el suelo y se perdieron, digamos, esos pozos, se taparon. Bueno, se hizo un relevamiento del gobierno de la provincia, de recursos hídricos, junto con los productores, viendo puesto por puesto cuáles eran las consecuencias, digamos, que habían tenido. Y de 45 pozos dañados, los productores se pusieron a trabajar, antes de que llegue la respuesta del gobierno, porque ellos necesitaban algo urgente, se pusieron a trabajar a ver cómo podían recuperar los pozos y recuperaron la mayoría de los pozos. Casi todos los pozos están otra vez en funcionamiento, no en el funcionamiento ideal, digamos, en que tenían, pero bueno, por lo menos pueden disponer de algo de agua como para la bebida de la gente y algo para los animales. Los pozos no quedaron como eran, las pérdidas realmente son grandes y hay algunos pocos pozos que son irrecuperables, que ya no va más. Es por eso que el gobierno definió del total de las obras, comenzar por la primera etapa de los lugares más complicados y según tengo noticias que aproximadamente son cinco pozos que definió hacer la provincia que todavía se encuentran en etapa de planificación y de licitación. Todavía no se están construyendo, haciendo las perforaciones de esos pozos. Así que bueno, apenas tengamos novedades de esos pozos cuando se estén perforando y si va a haber otra etapa de ayuda, digamos, del gobierno como para tratar de recuperar el funcionamiento de los pozos restantes, le estaremos avisando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!